La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, decíamos el domingo anterior como el tiempo va pasando y estamos aproximándonos ya hacia el final del año y como las lecturas de este tiempo nos preparan también para que el final del año nos ayude a contemplar lo que será en algún momento el final de nuestra vida. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 12 versículos 38 a 44. En su enseñanza decía también Jesús, tengan cuidado con los maestros de la ley que gustan de pasearse lujosamente vestidos y de ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones tendrán un juicio muy riguroso. Jesús estaba sentado frente al lugar de las ofrendas y observaba como la gente iba echando dinero en el cofre. Muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó dos monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobraba. Ella en cambio ha echado de lo que necesitaba. Todo lo que tenía para vivir, ella lo dio. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar tiene dos partes muy precisas y que nos ayudan mucho a reflexionar cómo debe ser nuestra vida cristiana. Por una parte aparece Jesús que critica la actitud de los fariseos y les dice, ustedes, los fariseos son amigos de los primeros puestos, son amigos de que los elogien, son amigos de aparentar, es decir, son vanidosos, son egoístas. Les dice Jesús. De tal manera que esa no es la actitud que el Señor recomienda. Por el contrario, aparece también aquella mujer viuda, pobre, que da una ofrenda a la iglesia, al templo. Dice el Señor, esa mujer ha dado más que todos. Los demás daban ofrendas grandes, sostenían el templo porque eran personas de dinero. Esta pobre dio sus dos moneditas que tenía. Lo que tenía para vivir, lo dio. Y por eso dice el Señor, esta mujer ha dado más que todos. De tal manera que esas dos actitudes nos presenta el Señor. ¿En cuál de ellas nos colocamos nosotros? ¿En la actitud del fariseo, del vanidoso, del egoísta o en la actitud de la mujer pobre, sencilla, que da desde lo que no tiene? Lo único que tenía para vivir para vivir, lo da. De tal manera que estamos invitados cada uno a reflexionar. Yo los invito, hermanos, para que piensen ustedes. ¿Dónde puedo yo colocar? ¿En la actitud del fariseo o en la actitud de la pobre mujer? Que da lo único que tenía para el sustento del propio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.